Gran festividad costumbrista en homenaje al Santo Patrón San Benito y Señor de Ánimas del Centro Poblado Menor de San Benito, Distrito Andajes, Provincia de Ollón, Departamento de Lima del 9 al 13 de Noviembre, Funcionario Jacinto Alfredo Girón Natividad, Osvina Floriza Andrade y Pince Amenizan las mejores orquestas del momento Después de mucho tiempo retornan Internacionales Super Brillantes del Ande de Peter y Junior Justo Olivares Y también la orquesta Super Flamantes del Ande de Gildo Olivares La Banda Típico Xúcaro, Impacto Juvenil de Naván Campeonato de Fútbol, Primer Puesto Un Toro, Segundo Puesto Un Carnero, Tercer Puesto Una Copa Sábado 11 de Noviembre, Día Central Super Brillantes del Ande, Cantineros, Cerveceros, Cheleros Borracho, Borrachito, Me Dicen Por Ahí Cerveceros Conocidos, Me Llaman En Mi Barrio Super Chéveres de Yarukaya Domingo 12 de Noviembre, Gran Torneo de Cintas Llega El Rey de Reyes Sosimo Sacramento Y Su Heredero Juvenil Marco Sacramento Orquesta Super Flamantes del Ande Raíces Cajatambinas Lunes 13 de Noviembre La bella Tauturina Janet Salinas Y con el arpa Edgar Cayetano Todos vamos a ser partícipes de esta celebración Y pasar momentos agradables en este pueblo acogedor Garantiza Distribuidora Hobbs Sonido Prudencio Escenarios SGL Auspician Ferretería La Casa del Constructor Industrias Coquis Huarcaya Producciones Todos vamos Al Centro Poblado Menor San Benito Te esperamos